Pero ahora vamos al nuevo gabinete de gobierno que está integrado por 117 funcionarios, entre ellos más de 20 ministros que ocupan las principales carteras del Ejecutivo, la mayoría de los cuales tienen muy poca visibilidad por la naturaleza del gobierno que funciona con un alto grado de centralización. Nuestro colega Vladimir Vázquez realizó un breve sondeo en las calles de Managua, en centros comerciales y también habló con empresarios y diputados. A todos les preguntó si conocen quiénes son los ministros del gabinete. Veamos lo que respondieron. Juramos solemnemente respetar la constitución, las leyes. El presidente Daniel Ortega juramentó el miércoles a su nuevo gabinete de gobierno. Las responsabilidades y deberes. Con excepción de los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores, todos los ministros fueron ratificados en sus cargos. Algunos han estado al frente de esas carteras por 10 años y otros más de 5, pero en las calles los ciudadanos no conocen a los principales funcionarios del Ejecutivo. ¿A la ministra de Salud la conoces, por ejemplo? No. A ninguno, al único que conozco es al presidente y a la ahora vicepresidenta. ¿A la ministra de Salud? Tampoco. Solo la he escuchado en las noticias, pero no la conozco. No la conocen ni de cara ni de no. No, ni de cara ni de no. La ministra de Salud de Sonia Castro fue ratificada por Ortega en su cargo para el periodo 2017-2022. Preguntamos a algunos maestros si conocen el nombre de la ministra de Educación. ¿Conoce usted a la ministra de Educación? Sí, soy profesora. No, no me recuerdo. Es más, ni la ministra de Educación, ni sé si es ministro o si es ministra de Educación actualmente. Yo soy docente. Solo sé darles apellido C.U.E. Antes uno decía, ah, el del Ministerio de Educación es Humberto Belli y te los manejaba, pues los nombres, pero ahora son personas que a veces uno ni conoce. También preguntamos quiénes son los ministros que ocupan las principales carteras del área económica. ¿Vos conocés, por ejemplo, al ministro de Transporte? No. ¿O al ministro de Agricultura, tal vez? ¿Al ministro de Hacienda? Tampoco, no. ¿Hay alguno de los miembros del gabinete de gobierno que vos conozcas? No. El presidente del Banco Central, este... Bueno, no te podría decir el nombre, pero sí porque sé que es un moreno. ¿La ministra de Gobernación, saben? ¿O la ministra de Salud? ¿El presidente del Banco Central? ¿Y en el Ministerio de Hacienda, saben quién es el ministro? Estoy largo de eso. Las explicaciones de la gente son variadas. La mayoría asegura que se dedican a trabajar o que simplemente no conocen a funcionarios que no tienen ninguna visibilidad. No los conozco, la verdad que casi no miro yo esas noticias. Hace poco estuve viendo las noticias sobre los cambios que hubieron. No sé, no veo noticias. Te empieza a dar información importante. En busca de personas más informadas acudimos a las cámaras del COSEP, donde los empresarios trabajan de cerca en alianza con el gobierno y nos limitamos a plantear la misma pregunta. Ya fueron publicadas las listas de los ministros y deceministros en la Gaceta. Nosotros sí conocemos quiénes están a cargo de las distintas instituciones. Independientemente de que en ocasiones tengamos o no tengamos relación directa con ellos, pero sí estamos al tanto. ¿Pero en el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿sabe quién es la ministra? Sí, sé, pero no recuerdo el nombre ahorita. Que si, o sea, nosotros sabemos exactamente quién es la ministra de Educación. No, en este momento no te podría decir, porque ni siquiera he leído el reporte de ayer, o sea, no he tenido chance del reporte que dio el gobierno el día de ayer. El nombre no la conozco, perdón. ¿Y de cara, si la ves, la reconocería? La reconocería. ¿O la ministra de Educación? Igual, tenemos el mismo problema. Los nombres, soy malo con los nombres. El Ministerio de Transporte, cuando yo soy de Transporte, se conozco, es el ministro que se llama, ay, hombre, soy amigo mío, Pablo Martínez. En el caso del Ministerio de Educación, en el caso del Ministerio de Salud, en el caso de Marena, en el caso de Economía, en el caso de Hacienda, en el caso de todos estos ministerios vinculados al sector privado, conocemos los nombres de todos. ¿Y quién es la ministra de Educación? Es que no voy a caer en ese juego de ustedes, pues, no se trata de poner nombres. En la Asamblea Nacional, los diputados oficialistas sí conocen a algunos de los ministros. Sé que hicieron un cambio de dos ministros, pero actualmente, ahorita la ministra de Educación nueva, no recuerdo exactamente el nombre. Del Ministerio de Hacienda, sí, Iván Acosta. ¿Y se ve quién está en el Ministerio de Educación? Sí, Miriam Raude. ¿Y en el Ministerio de Salud? Sí, Sonia Castro. ¿Y en el Ministerio de Gobernación? En el Ministerio de Gobernación hicieron un cambio, hay un cambio en el Ministerio de Gobernación y no manejo con exactitud el nombre porque fue presentado apenas unos días. Sonia Castro. O sea, tranquilo, hermano, todos los compañeros que están haciendo estos cargos, están ahí ya cerrando, trabajan, o sea, adelante. Hoy recibí la gaceta, así es que voy a ver, yo sé que ya se nombró el nuevo gabinete y me dieron la gaceta el día de hoy. ¿Y sabía quién estaba antes? Sí, estaba la... ¿En salud? No, en educación, en salud o en educación. ¿En salud? En salud, Sonia. ¿Y usted sabe, por ejemplo, quién está en el Ministerio de Transporte e Infraestructura? Sí, el mismo compañero. ¿Se recuerda el nombre? Mi compañero... Pablo, Pablo Martínez. No, creo que hay que ver, yo creo que ayer fueron hurlamentados todos, hoy tendrá que salir la lista en la Gaceta Diario Oficial. Eso es lo que dicen algunos diputados, empresarios y ciudadanos sobre el gabinete de gobierno que para muchos tiene muy poco protagonismo y visibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.